¿Cómo se llama esa? Siente mi corazón, el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío En miradas todo me abrigo Tiene la magia de hacerme quemer, sienta vivo Si supieras de verdad, cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahoga en el corazón Si supieras de verdad, te quiero dar un carrile Ah, que cosa busqué, me parecía Tiene la magia de hacerme quemer, sienta vivo